Ya estamos de retorno, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Uchca, con quien vamos a dialogar sobre estos tres meses que se cumplieron la semana pasada en cuanto a su gestión al frente del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Jirón. José Miguel, bienvenido, gracias por estar nuevamente a través de este medio llegando a la ciudadanía para informar su gestión. Son tres meses. ¿Cómo cataloga usted este periodo al frente de la alcaldía? Bueno, gracias Eloy. Usted ha cumplido también la palabra en el sentido de aperturar o abrir estos espacios para nuestro pueblo, porque un medio de comunicación es para el pueblo. Y el pueblo es el que a través de este medio puede saber, conocer las actividades, todo lo que se va haciendo día a día. Si no hubiera esto, imagínese, no. La comunidad no podría conocer, no podría juzgar o dar un criterio al respecto. Creo que el medio que hace, yo creo que son compañeros de la historia, de la vida, que van construyendo día a día el hacer de la sociedad. En este sentido, ha sido tres meses también de un trabajo intenso, de entender las cosas, de viabilizar las cosas, de todo el entrampado legal que hoy, por esta misma etapa de transición que vive el país en cambio de ley, las nuevas leyes, todo ello, le hace también que al municipio todas sus ordenanzas se quede sin piso. Entonces, eso es un poco mientras vamos creando las normas, ajustando las nuevas normativas a lo que el COTAD y todo ello va saliendo. Entonces, eso nos hace un poco que no podamos desplegar todos nuestros afanes. Y por otro lado, igual con presupuesto prorrogado, que igual en ese tema de transición e inmediatamente hacer el otro presupuesto. Sin embargo, yo creo que con inmensa alegría yo puedo agradecer a la población que ha sido muy paciente en este sentido, a los compañeros, señores concejales que están cumpliendo de la mejor manera en sus funciones de legislar, de fiscalizar, también de apoyar los emprendimientos. Por otro lado, también las jefaturas, las juntas parroquiales, los miembros de los consejos, de los miembros de las juntas parroquiales, las mismas organizaciones, los trabajadores de la municipalidad, los técnicos y todos quienes hacen la corporación. Yo creo que nos hemos recibido de buena manera. Hay mucho que ajustar, hay mucho que hacer, pero estamos en esa actitud un poco de asumir de verdad, de transformar de verdad, de llegar al sueño que todos queremos, de ser una institución viable, ágil, eficiente, como todos queremos. Alcalde, ya en funciones, ¿es como usted pensaba que era o es distinto? Es distinto, porque uno desde la parte en la que yo viví muchos años, uno disponía, sin embargo acá todo tiene que estar bajo una normativa. Una normativa hablábamos de una ordenanza, está el COTAD, está un procedimiento en el tema financiero, está en el tema de generar las necesidades, hay un plan, hay un plan operativo, hay toda una normativa que tenemos que ajustarnos y muchas veces es como una camisa de fuerza que no nos permite actuar, porque a veces, por ejemplo, tenemos un plan operativo que se está haciendo, sin embargo, por ejemplo, vienen los grandes inviernos y descompone todo, porque los recursos que se tenían previsto para unas actividades se tienen que, con emergencia, utilizarlos para otras situaciones que hay que atenderlos y urgente, entonces todo eso retrasa actividades, retrasa planes que se tenían y de nuevo hay que retomar. Y sin embargo, yo creo que, entendiendo la dinámica social en la que se está, yo creo que poco a poco se va uno entrando en ese esquema, hasta, yo creo que unos meses más a lo mucho, estaremos, y ahí viene otra cosa también, que estamos con este plan de ordenamiento territorial, nacerá o saldrá lo que es el nuevo modelo de gestión, en la que las cosas yo confío y ahora mismo tengo la alegría de anunciar que el Banco del Estado nos acaba de anunciar una donación de unos 60 mil dólares, que son valores no reembolsables, los mismos que se van a invertir, por ejemplo, para empezar a crear un modelo de gestión para que la municipalidad tenga agilidad de datos, agilidad de datos, digo, en la que todos los departamentos que maneja hoy la institución tienen que estar entrelazados, tienen que estar entrelazados para no confundir los nombres, ni confundir los pagos, ni todo ello, sino más bien tiene que haber un sistema ágil que nos permita atender a la gente y la gente se sienta atendida y realmente eso es lo que todos queremos, que las administraciones públicas tengan la agilidad de eficiencia y así la sociedad se sienta también respaldada y atendida. La gestión que usted, cuando pensaba en postularse para la alcaldía, decía que quiero cumplir la visión que usted tenía, si es que llegaba a ser alcalde, ¿cómo lo podría catalogar? ¿Se está cumpliendo? ¿En qué medida? Yo creo que sí, sí, pero yo pensaba que era más fácil, ¿no? Pero gracias a Dios, como digo, tenemos un consejo diverso, diverso, pero muy, muy honorable, muy responsable, yo creo que la sociedad no se equivoca en elegir a sus servidores, deliberante, sí, pero muy, muy claro en las cosas que se van haciendo, que se van proponiendo. En este sentido veo un camino importante, no para mí, sino para la sociedad, que el consejo va acompañando, va ayudando, porque la obra que uno desde la administración la hace, no la hace solo, la hace como compañero dentro de la sociedad, sí, con unas buenas, dentro de la institución, sí, con unas buenas observaciones, con unas buenas situaciones propositivas, y la vamos haciendo, ¿no? En este sentido yo creo que no va a ser rápido, pero lo estamos haciendo. Como habíamos previsto, por ejemplo, terminar este año al menos, iniciado si es posible, terminar las obras, ¿no? Como tal es de la obra de regeneración, que estuvo de por mano, digamos así, logramos a tiempo con vuestros hijos profesionales de aquí de Girón, darle el toque que queremos, yo creo que ya se decía alguno de ellos, este es el momento en el que pongamos todo lo que podamos para que una obra salga bonita, ¿no? Y las dos obras más que van a ser emprendidas, y la otra que va a ser la mayor, estamos hablando de la obra del centro cultural, que queremos hacer, o darle la cubierta, la que es detrás de la Casa del Pueblo, la cancha sintética, y lo que es más, como hoy hablábamos con más de unas 100 personas, o más que estaban en el mercado, hablábamos de que es el corazón, el mercado es el corazón económico de Girón. Si no le aportamos, si no le apoyamos este lugar donde se reúnen cientos de personas, tal vez diré miles de personas, semanal o mensualmente allí, si no le aportamos al apoyo que tiene que ser hermoso, bello esto, y eso sería una puerta más para que Girón abra a sus turistas, abra a su sociedad, o a sus mismos familiares, que vienen, y vienen muchos, ¿no?, cada día. Entonces, creemos que todas esas obras van siendo una realidad, van animando, van motivando a que realmente ese sueño va a ser una realidad, es una realidad. Ahora, sobre el techo, ahí junto al parque infantil, parece que existe el criterio general de que están de acuerdo en esto, más, en cuanto a la cancha del piso sintético, había cierta, como que no todos estaban de acuerdo en el sector de Pambadel, de las canchas, como las conocemos. Ahora, la otra semana que conversábamos con el ingeniero Abad, nos manifestaba que había esta posibilidad, pero hay, había también una duda, puesto que la administración anterior dejó presentando un proyecto para la regeneración o remodelación completa de todo este espacio. Entonces, nos preguntábamos, ¿se renunció ya a lo mejor a esta posibilidad? No, a ningún motivo, más bien, yo creo que es y les decía el otro día, ese terreno que está ahí en discusiones de hace, creo que unos 20 años que va para un lado y va para otro lado y todo, hay un entrampado legal allí, realmente, yo lo catalogo como un pulmón de Girón, es un pulmón de Girón, ustedes ven, si salimos aquí, hoy estaba una familia visitando, querían salir al parque y es el único pedacito que tenemos acá al centro, atrás de la iglesia, no tenemos más y si nos vamos a las canchas, ustedes ven un poco despreocupado, todo ello, entonces, pero aún así si nos quedamos con ese pedazo es muy poco, entonces yo creo que el pedazo del terreno que está al lado y así lo hemos comprendido como municipio e incluso el señor Mendieta que estamos en diálogos sobre ese tema, ese terreno de una u otra manera va a ser un espacio que le va a levantar también a todo el conjunto urbano de Girón a ponerle casi a un nivel también como las otras ciudades, claro, Quito es enorme, hoy va a tener todo lo que es el aeropuerto antiguo, es un pulmón enorme que se une a la Carolina, nosotros también es la aspiración, tenemos un pequeño pulmóncito digamos, tras de la iglesia un espacio y queremos otra parte darle ese toque, si no tenemos eso créanme, quedaríamos como con un chulo a pie, pero tenemos esa decisión de tomarlo, lo que hemos hecho simplemente es el presupuesto que no vamos a poder gastar tal vez hasta enero o febrero asumirlo, tomarlo porque inmediatamente se coloca para el presupuesto 2015 un nuevo presupuesto que son los mismos valores. Claro, sino con relación a la cancha en sí mismo el proyecto que le decía de la administración anterior contemplaba si no estoy mal son dos canchas de piso sintético y que abarca todo este espacio entonces si es que se desarrollara una cancha a lo mejor a eso iba mi pregunta no cabría ya el otro proyecto. No, hace falta, hace falta. Usted verá que me estoy dando el gusto también de estar en Estados Unidos cuánto espacio hace falta para niños, adolescentes, personas mayores. Si uno se va al paraíso de Cuenca es un espacio enorme que en momentos dados falta y cuánto más nuestra población requiere de sus espacios y por lo pronto es dotarle y eso ha sido lo que nos toca a nosotros como municipio es a los crear espacios públicos espacios públicos de recreación y hoy Girón lo tiene mínimamente mínimamente solo si decimos tenemos canchas para indoor no estamos hablando espacios para bicicletas espacios para atletismos para caminatas por ejemplo no hay sin embargo queremos al menos por todo este tema que hoy vive la inmensa juventud de las comunidades de centro los grandes campeonatos que son actividades inmensamente recreativas quítale usted el índole a nuestra gente por Dios le quita todo entonces lo que al menos el municipio tiene la responsabilidad de adecuar espacios públicos que sean sanamente recreativos y creo que con eso cumplimos también con enorme población de la que requiere de esos espacios José Miguel con la visita del ministro de patrimonio se crearon algunas expectativas de muchos ciudadanos que pensábamos que iba a haber algún ofrecimiento señor no se cumplió eso que 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 se como le supo a usted esa la visita del ministro bueno dos personas nos visitaron al ministro de cultura un poco para refrescarle también que es Girón yo creo que todos compartimos la idea clara de lo que es Girón a nivel local a nivel nacional el otro tema también creo que la vicepresidenta del congreso es clave también en el tema sobre eso hemos seguido hablando también después nos visitó el economista Osvaldo Larriba a quien también le a quien también le propuse estas actividades que planteamos al ministro también le propuse al presidente de la república en una reunión o en un almuerzo que se tuvo en el mercado 12 de abril sobre este tema de devolver el carácter histórico cívico festivo que tiene Girón que no puede quedarse a un lado por ejemplo esa es una una gestión que tenemos que hacerlo como población como autoridades buscar la manera y en eso estamos para con todos los asamblistas de aquí y otros más de otras provincias hacer fuerza para que realmente recuperemos ese valor o ese sentido cívico y esa presencia cívica de Girón como tiene el otro tema es el tema de la de nuestro hay una deuda enorme de la municipalidad de la municipalidad porque si algún rato cuando se hizo lo que es el Girón patrimonio del Ecuador era porque el municipio se compromete a apoyar los bienes que le dan el carácter del patrimonio y si el municipio no ha cumplido bueno hoy nos toca también buscar en este sentido por ejemplo si hay el 60 40 que se habla si el municipio tiene si nosotros tenemos un valor de 100 mil 60 mil lo pone el municipio y 40 mil lo pone el patrimonio es cuestión ahora y en eso estamos también para con el departamento de proyectos todo ello para ir ya viendo priorizando los proyectos de rescate de los proyectos que pueda incluso tener créditos de ese tema entonces por ejemplo este es un tema que el ministro ha dicho ya muy bien aquí hay fondos de 60 40 tú pones 60 nosotros te damos los 40 ese es el otro tema el otro tema que igual se quedó abierto es que no solamente el ministerio de cultura y patrimonio da para reconstruir bienes como tal sino también para arte cultura música y todo ello entonces igual tenemos ese compromiso de hacer los proyectos para que a través del ministerio de cultura y patrimonio podamos emprender estas otras actividades artísticas culturales con la población en materia de estos 90 días se han propuesto usted y la el inicio a lo mejor hacer una rendición en cuenca lo están llevando los 100 días no sé si ustedes tienen alguna meta en algún tiempo hacer la evaluación de lo que están de la labor cumplida si creo que es un deber nuestro informar como lo hemos hecho yo creo que hemos ido haciendo cada 30 cada 30 creo que en eso creo que estamos bien con la población también esperamos justamente luego tengo una reunión con el equipo técnico para programar algunas actividades afinar ciertas actividades entiendo que dentro de ello va a estar lo que es dar a conocer todo lo que se ha logrado yo digo para mí es un logro porque se ha viabilizado el presupuesto 2014 se está trabajando en el presupuesto 2015 cuáles son las actividades que van a ser lo fuerte para el año que viene estamos ya gracias a Dios y a los señores concejales realmente se está dando pasos importantes para reactivar la actividad productiva dentro del cantón entonces yo creo que todo eso en unos días más amerita compartir con alegría con entusiasmo lo que se ha dado como pasos a favor de Giro algún objetivo puesto a lo mejor aparte del presupuesto que llega por ley al municipio conseguir recursos extras a tarde si ese es clave porque el presupuesto que tenemos 2014 2015 casi se quedan ya justos para responder a la demanda de necesidades que tiene la institución el presupuesto que tenemos que buscarnos aparte ese es justamente lo que sería el valor agregado por ejemplo uno de ellos está el mismo hecho de seguir gestionando con el ministerio de inclusión económica y social para la construcción del CBB que es eso generaría primero un espacio para los niñitos rayitos de luz un lindo espacio generaría construir empleo para mucha gente ese es un tema el otro tema también es tenemos ya las puertas abiertas con la embajada de japón justamente hemos estado buscando una persona ya para trabajar estos temas la embajada japón tiene proyectos solo de 100 mil dólares nada más 100 mil y punto pero la obra tiene que ser de la embajada de japón y eso es una estrictez en el cumplimiento de esa obra en ese sentido estamos ya próximos a iniciar este recontacto digamos así para emprender el otro tema es las inversiones yo agradezco en esto a los señores concejales la persona del doctor Rodrigo Javier también Fausto Benalcázar y los compañeros y todos mismos han estado haciendo fuerza que Fausto Ávila ha estado también Judit estamos en esa fuerza que queremos hacer otro de los temas que tiene el municipio aparte de lo que hace es el tema económico productivo no es nuestro fuerte pero es una responsabilidad enorme que se ha visitado a todos los ministerios ya y tenemos a todos ellos para en los próximos días emprender una presencia de ellos y un involucramiento de las instituciones de los ministerios con la población en los temas productivos todo ese sentido en ese sentido es otro valor agregado que queremos que invierta en nuestro campo el municipio tiene la obligación como ya se manifestó en el tema de saneamiento ambiental en el tema urbano no tenemos las competencias de la vialidad no tenemos las competencias del campo del agro sin embargo también hemos negociado así mismo con la prefectura dos tenemos las nos ha dado las competencias para la vialidad las competencias para el campo para el agro con esas dos competencias estamos como digo trabajando en estas dos áreas complementarias que va a ser como el valor agregado también entonces tenerlos a los ministerios junto a nosotros o junto a la población esperamos que la población organizada saque el mayor provecho que eso es lo que queremos que eso sería la reactivación económica productiva de Giro a veces el tiempo nos queda muy corto hemos estado dando 20 25 minutos cada mes sin embargo le recuerdo el ofrecimiento de parte de gerencia de una hora que ustedes podrían usar para desarrollar su propio programa y poder dar con mayor detalle las tareas las labores que ustedes cumplen como municipalidad entonces recordándole de este ofrecimiento que está hecho de gerencia sus palabras finales bueno yo pensé que solo era la entrevista no sé si hay una posibilidad más una hora es el ofrecimiento que ustedes produzcan su propio material que den a conocer todo lo que ustedes desean ese es el ofrecimiento más bien hemos estado haciendo una entrevista mensual hasta que como equipo todo se coordine en mejor forma es un equipo nuevo entonces esa ha sido la situación como se va presentando la hora completa está disponible muy bien no agradecer creo que estamos al final agradecerle a usted yo creo que todo lo que usted hace no solo con mi persona con todos los actores sociales de Girón yo creo que es un aporte enorme al al civismo al crecimiento humano intelectual que se hace y agradecerle por el espacio que nos dan simplemente seguirnos comprometiendo con nuestra gente como así hemos hablado por ejemplo hoy tuvimos una reunión con la gente del mercado pongámosle a un mercado saludable pongámosle una actitud positiva yo creo que por encima de los errores de imitaciones humanas o administrativas yo creo que hay una voluntad enorme de aportar a este querido Girón yo creo que un Girón que merece tanto como hoy mismo yo creo que va a haber arte va a haber música es una cantera de bien que se puede hacer yo creo que ustedes de su espacio desde nuestra institución podemos aportar enormemente a que Girón puede ser también esa potencia turística artística productiva es cuestión de que todos aportemos porque todos podemos y creo que si sumamos esas capacidades podemos hacer un Girón que todos anhelamos que lo estamos haciendo vías a un desarrollo vías a una reactivación humana económica artística turística productiva económica en la que como muchos migrantes por ejemplo le hago de paréntesis no Girón yo creo que no está tan mal está bastante bien por ejemplo hay muchos que se están yendo a Estados Unidos mucha gente se ha ido a Estados Unidos estos últimos días pero nadie se queda y los que están allá en Estados Unidos dicen ¿por qué no te quedas? si nosotros antes veníamos llorando pasando penurias y nos quedamos para trabajar no, no me voy nomás a Girón porque tengo mi trabajito tengo mis actividades y me voy nomás tengo mi familia se ha valorado mucho entonces algo está pasando de positivo si algo hay de positivo entonces sumar mayores esfuerzos yo creo que vamos a lograr lo que a bien podemos hacer agradecemos la presencia del señor José Miguel Luis que alcalde del Cantón Girón vamos a hacer una pausa luego de instantes vamos a tener música músicos en vivo aquí en este semanario Noti Girón ya volvemos